hola bienvenidos estamos aquí en terra text reconstruye el text con los bloques y sal de la zona en cuanto haya te hayas preparado bueno que estoy preparado vale mi duda con la siguiente misión más cosas no puedo llevar esto es que se queda así completado hacia donde tengo que ir cuidado que hay en el fondo veo veo coches puesto comercial a ver cuidado cuidado vamos a ir encuentra un puesto comercial fijaros qué pedazo máquinas de de disparar está aquí tampoco es eficiente vale wow venga 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 wow perfecto 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 tenemos más chismes con los que disparar a ver necesito colocar esto de alguna manera mira aquí me han roto uno me han roto uno y podríamos quitar esto donde había un cuadrado aquí no hay ningún cuadrado bueno no se ha soltado nada así importante esperte que esté si me lo puedo colocar aquí y dónde está el de disparar no ha desaparecido vale aquí se supone que nos tendría que entrar uno abran fuego por ciento no sé cómo se repara sí o sin saber cómo se repara vale vamos a ir has encontrado un puesto comercial vale me preguntáis los puestos son bases públicas en las que puedes ganar dinero y comprar bloques puedes usar todos los buscadores qué pasa qué es eso qué mierda es esa maldito bicho a la toma actualizado nivel 2 otro bicho no me fastidies no vale 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 son cosas son cosas vale 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 o ojo joe esto esto me viene bien todos que elimina los buscadores vale quiere ampliar el horizonte compra un recogedor donde bloque estándar mira aquí podemos comprarnos cosas bloques aleatorios recogedor comprar hombre lo puedo colocar aquí el recogedor recuperará todos los pedazos ahora ponte a cosechar suficientes recursos y puedes hacer algo útil con rocas árboles de la zona lleva todo el recurso que encuentras de vuelta al puesto vale vale que recoja todo esto mola mucho mola mucho a este es el máximo ostras pues me tendría que comprar un par a ver a ver que esté wow así que así se ganan dinero qué útil vale 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 te gusta claro esto si tú tienes más comprueba el tablón de misiones para ver otra actividad en la zona vale asuntos creativos a ver premio amarillo encuentra tex minero de jerko vamos a aceptar misión y esto asuntos creativos necesita ayudas para volver a montar su base y está torres defensivas viaja al puesto comercial nos ha informado de que las torres defensivas de acuerdo no sé muy bien cómo reparar esto esto sí que no tengo ni idea venga 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 maldito donde estás un ataque frontal ojo vale a mí esto es que me viene genial, no, lo siguiente a ver, de momento los acumulamos aquí, ahora miramos como colocarlos ahhh que puedo decir ehh somos un peligro me llamo Michael Manitas es tu día de suerte vale sé un buen colega y vuelve a conectar esos transportadores vale ahí y vale lo habría hecho yo mismo, ¿sabes? vale, de acuerdo vivo conecta excelente imagínate todos los blocos dólares que me voy a sacar vendiendo pedazos de recursos vale, 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 vale fíjate vale de acuerdo sabes, pero sabes que hay un modo de ganar incluso más pasta dime cuál te contaré un secretito entrega especial en camino cuidado con la cabeza a ver te presento la refinería venga joven conecta aquí la refinería al extremo de la cinta transportadora que interesante convertirá los recursos básicos en algo mucho más brillante y mucha más cara echa un vistazo a ver oh vale vale, 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 vale puede que te deje vigilar mi base mientras tanto tengo unos recados vale misión cumplida joven maravilloso haz clic en el transportador base de ventas está bien cambiar dirección de la cinta transportadora me lo puedo llevar me lo puedo llevar oye, que me puedo llevar todo esto no voy a cambiar por si acaso porque pone aquí que pueda cambiar el nombre voy a decir refinería voy a llamarlo y vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os esté gustando a mí me está encantando estoy flipando con este survival de coches una maravilla